Hola chicos, ¿qué onda? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Norma Gaston y estoy muy contenta y muy agradecida de que estén un vídeo más aquí conmigo. ¡Muchas gracias! Hay algunas dificultades técnicas, pero bueno, de todos modos les voy a estar platicando porque la semana pasada no grabé organización tal cual de la semana, sino que fue por día. Sí me sirvió porque tenía un montón de cosas en el refri y eso me sirvió pues para no pasarme del gasto. De hecho, me sobró bastantito dinero para los ahorros. Y pues ahorita comenzamos ya una nueva semana. Es del día 8 al 13 de julio lo que va de la semana y yo tenía, tenía porque ya comencé a hacer compras, mi presupuesto normal de $1,100 pesos. En esta ocasión pues no les mostré el refri, pero sí les quiero platicar que el sábado salí, fui a hacer unos pendientillos y ya ven que me había quedado dinero del sábado, traía como $100 y algo. Entonces pasé a las bolsitas de $10 pesos, bueno, pasé por ahí y dije me voy a llevar de una vez unas cosas para el lunes porque hoy el lunes tenía bastantes pendientes, dije para no andar corriendo. Y me traje una bolsita de pepino, una de papa, una de tomatillo, una de jitomate, una de guayaba y otra, chicas, pero no recuerdo qué era. Bueno, ahorita sí me acuerdo, ahorita les digo, pero eran 6 bolsitas las que me traje. Entonces llegué y rellené mi refri, ¿no? Entonces con esas cosas me van a estar ayudando para esta semana. Y el día de hoy, lunes, bueno, yo desde ayer hice mi planeación, ya tengo lo de mi menú, desayunos, cenas, las comidas, mi lista de la compra necesaria y ya comencé a hacer unas compras. Nada más que, ¿qué creen? El día de hoy, lunes, salí a hacer unos pendientes, ya me fui a hacer mis estudios de sangre, yo creo que mañana voy a ir con la doctora, pasé a hacérmelo del examen de la vista, tenía cita con la psicóloga, chicas, es que en la mañana anduve ahí un poquito movida y ayer hice un pedido de Walmart, según yo lo puse para hoy de 12 a 1, porque pues es más o menos la hora que yo dije ya voy a estar en la casa y yo ya venía como a las 11, tenía plan de pasar a la carnicería, dije paso a la carnicería, enfrente está el mercado, compro algo de fruta que me falte y ya, me vengo para la casa, pero cuando venía en camino me mandaron un mensajito que ya venía el pedido de Walmart, entonces yo dije, híjole, ya no tardan en llegar entonces, así es que me vine directo hasta la casa. Ya recibí el pedido de Walmart, ahorita se los voy a mostrar, pero pues ya estando aquí, como ya no había hecho esas compras, hice también pedido de la carnicería, nada más que yo no sé comprar así por kilos, yo se los había platicado, no sé comprar por kilos, yo voy a la carnicería y pues digo, dame tantas piezas de tal, lo que voy a comprar de carne, obviamente si es como que trocito o así de puerco, pues eso sí, ¿verdad? Pero si son milanesas, si es chuletas, si es piezas de pollo, lo pido por piezas. Entonces dije, pues a ver si lo hice bien, ahorita ya hice mi pedido, no sé cuánto me vaya a tardar, todavía se tardan porque ahorita, déjenme les digo qué hora son, ya va a dar la una de la tarde aquí, entonces yo tengo que ser a como 40 minutos que lo pedí, yo creo que sí se va a tardar bastantito y pues lo estoy esperando. Y aparte otra cosa, chicas, es que amanecí sin gas, el tanque del gas pues ya está vacío, ya no prendió la estufa, yo me fui a hacer mis pendientes y también ahorita que regresé ya pedí el tanque, pero pues todavía no llega. Entonces ahorita yo les voy a mostrar lo del menú, de lo que está de plan, pues sí, lo normalito, y también les voy a mostrar las compras que ya llegaron, que fueron las de Walmart y ahorita venimos y platicamos a ver qué es lo que vamos a hacer mientras. Bueno, miren, lo que yo tengo para mi menú semanal, puse mole con arroz y pollo, enchiladas verdes de pollo, caldo de res con verduras y arroz, bistec empanizado con brócoli al vapor, papas rellenas de bistec y chorizo. Pues de aquí voy a sacar ya bastantitas cosas que necesito comprar, ahorita tengo lo básico, jitomate, cebolla, chile, esas cosas, hay papa, hay un poquito de tortilla, como que esas cosas las tengo, pero de carnes no tengo nada, el brócoli también lo tengo. Entonces ya lo saqué ahora sí otra vez como con nuestro gusto y ya de aquí pues vamos a desglosar nuestra lista de compras, pero en esta ocasión también estuve poniendo lo de desayunos y cenas. Ya saben que no se me rijo así como de que esto es lo que toca y esto cenamos, pues no, pero sí me ayudan a mí entre semana que no sé qué hacer. En el desayuno pues puse moladas porque siento que me va a quedar mole, tostadas de algo, de lo que sea, de huevo, de frijoles, de aguacate, de lo que tenga, huevo, sándwich y chilaquiles. Y en las cenas puse cereal, puse unos waffles, puse huevo, puse algún pan tostado con fruta y puse cupcakes. Sale, entonces esto es lo que tengo, les digo de aquí pues más o menos me ayudo y ya después de aquí ya desglosé lo de mi lista de compras de las cosas que necesito. Miren, yo tengo pues lo básico, leche, huevo, voy a pedir, bueno pedí un vasito de mole, queso, crema, pan molido, pan, jamón, salchicha, esto lo quiero para desayunos o cenas para que sea pues mucho más fácil para mí o para los niños, puse yogurt y de las carnes tengo pollo, carne de res para el caldo, bistec y chorizo. Tengo aquí frutas y tortillas. Sale, esto es lo que yo tengo como planeado, les digo pues ya tengo mis pedidos, ya nada más los estoy esperando, pero ahorita de una vez les muestro el pedido de Walmart que ya llegó. Ya tengo aquí el pedido de Walmart y les voy mostrando así. Primero viene Lala Mantequilla, encargué esta que es grande de 225 gramos y esta estaba en 48 pesos, una bolsita de pan molido de la marca Great Value y este salió en 18 pesos. Después viene Lala Media Crema, es esta y es una cajita de 250 mililitros, esta estaba en 16.50, también traje Danone, dos de estos de fresa de 220 gramos, yogur para beber, estos estaban en 13 pesos cada uno y fueron dos. Encargué una cajita de esta para hacer pastel, es de la Betty Crocker, dice que es Red Velvet y este estaba en 45 pesos. Le echen la gota blanca, esta de la marca gota blanca, son tres bolsitas. Le encargué, igual le pongo ahí que me manden la fecha más lejana de calucidad y está para el día 18 de julio, esta que está bien, fueron 36 pesos. Y encargué también para mis criaturas, esta de la Santa Clara de sabor capuchino, el de 750 me parece, sí, 750 mililitros y estaba en 30 pesos. Le pedí al niño unos yogurcitos de estos del Joplate, del Kitz, de uva y estos estaban en 6.50 cada uno, entonces fueron tres de esos. Después viene un botecito de mole, chicas, de este, del Doña María. La última vez que lo hice, lo mezclé con un poquito de chiles todavía aquí y sí le cambió el sabor y quedó bien rico, así es que pretendo hacer eso. Este estaba en 27 y pues es un frasquito pequeño. Después viene pan blanco. Encargué este pan de la marca Great Value y estaba en 44 pesos. Huevo, porque ya no tengo huevo, chicas, si se terminó el que tenía. 18 piezas de la marca Tehuacán en 57. Un paquetito de jamón de la marca Alpino, 29 rebanadas. Este como que se lo han estado comiendo bien, 32 pesos. Pedí estos, miren, porque voy a hacer la mezcla para pastel, la voy a hacer en cupcakes, entonces pedí estos capacillos. No recuerdo si tenía, pero pues ahí los vi y los pedí. Y estos son del área de Prichos, estaban en 22 pesos, son 150 me parece. Estos de papel y pues están bien. También viene salchicha, salchicha de la marca Chimex de 20 piezas en 30 pesos. Estos, ah, no, ¿saben qué? Ahorita que les dije de 6.50 no eran estos, eran estos dos piezas de Joplay natural de 6.50 y luego ya vienen estos de uva en 8.50. Es que son la misma marca, por eso me confundí. 8.50 y 6.50. Y ya, eso es todo lo que encargué en esta ocasión ahorita de Walmart. Y el total fueron de aquí 472 pesos. Miren aquí aparece. Pero de aquí vamos a descontar unas cosas que no van a entrar en la organización del gasto semanal que va a ser este, esta mantequilla y estos capacillos. Estas tres cosas las voy a descontar de los 472 y se van a pagar aparte. De hecho, yo creo que voy a agarrar del botecito de los 10 pesos para pagar estas cosas y ya lo demás si lo dejamos como gasto de la semana. Y de esas cosas extras que pedí, pues vamos a estar horneando, pero pues les digo, eso no lo voy a agarrar de ahí del gasto. Por aquí se los voy a dejar ya restado cuanto llevo. Y entonces, este, me va a estar faltando queso, me va a estar faltando, pues fruta, porque de fruta nada más tengo uvas. Ah, esa es la bolsita. La bolsita que traje de los de 10 pesos fueron uvas, la que me faltaba. Nada más tengo uva y pues esa en un ratito se acaba. Entonces me va a faltar fruta, me van a faltar más tortillas, me va a estar faltando chorizo, pero el chorizo lo quiero de aquí de la tienda y el queso. Como ven, eso es lo que me va a estar faltando ahorita, pero pues como les digo que ya es la una de la tarde, yo creo que vamos a improvisar. Y pues vamos a comer algo frío, probablemente haga unos sándwiches, porque pues no hay gas. Aunque me llegara ahorita el gas, las carnes yo creo que me tardan más y pues hay que cocerlas, entonces sí se van a estar tardando y no quiero comer tan tarde. Ahorita en la mañana, como les digo que yo me fui, pues mis chiquillos desayunaron cereal, porque pues sin gas no había otra cosa. Entonces pues ahorita yo creo que sí, o una ensalada de atún o un sándwich es lo que vamos a estar haciendo, improvisando y de todos modos las otras comidas sí las voy a dejar como para el resto de la semana. Así que pues bueno, déjenme ver qué voy a hacer de comer y ahorita seguimos ya cuando llegue la carne y el gas pues ya platicamos a ver qué más vamos a hacer. Ya llegaron las carnes también, les voy a mostrar. Miren, primero pedí pechuga con ala, la mitad de una pechuga con ala, porque nada más quiero para las enchiladas verdes y de aquí me cobraron 43.70, chicas. Después pedí pierna y muslo, pedí dos piezas, o sea dos piernas con dos muslos. Esta la quiero para el mole y de aquí me cobraron 36.36. Pedí milanesa de puerco, esta cuánto pedí, tres cuartos creo pedí, chicas, y de aquí me cobraron 86 pesos. Se me hace mucho la verdad, pero bueno. Es que la quiero para pues empanizar y para las papas rellenas, entonces pues sí, yo creo que está bien para los dos guisados. Y luego pedí chambarete, pero ¿qué creen? Este siento que sí es bien poquito, miren, pedí medio kilo y fueron dos piezas. Esta la quiero para el caldo, pero pues yo creo que sí voy a tener que comprar otro pedacito por aquí el día que haga el caldo para completar. Como ven, ustedes díganme qué compro. Porque yo la verdad es que el caldo de res casi no lo hago, chicas, es muy muy raro que lo haga. Y pues yo busqué en internet y ahí decía que con este quedaba bueno. Pero bueno, son piezas grandes y nada más somos tres, así es que no sé. Ustedes díganme qué otra cosa puedo comprar como para ajustarle y que quede así pues rico el caldo. Bueno, de ese fueron 75 pesos y les digo fue medio kilo. Entonces pues estas son las carnes que tengo ya para mi semana. Oigan, chicos, pues ya hasta aquí fueron las compras del día de hoy. Yo creo que aquí voy a dejar el video. Sí me faltan cosas todavía, pero ahorita se los voy a enseñar en la libretita. Ya me acaban también de traer el gas. Ya está, comimos, pero bueno, ya tengo el gas aquí. Ahorita ya nada más voy a checar que no haya fugas y eso. Y ya a partir de la noche ya podemos cocinar lo que sea. El dinero del gas se tomó obviamente pues del sobrecito del gas, chicas, que para eso uso. Y de hecho me estuvo sobrando. Aquí tengo mi sobrecito del gas y me sobraron 70 pesos. Yo tenía 700 pesos aquí ya desde hace varias semanas y el gas me costó 630, el de 30 kilos. Entonces, pues sí, me quedaron los 70 pesos y aquí lo dejé y aquí se van a quedar. Pues ahí se van a seguir acumulando para otro tanque. Entonces, pues eso se agarró de ahí y ya lo demás pues sí fue de la organización. Vamos para que vean la libretita, para que vean qué fue lo que compramos y vamos a meter ahorro de una vez. Pues aquí está lo de mi lista de compras y lo del gasto de ahorita. Fueron 357 ya restándole lo que iba a agarrar de otro dinero. Entonces, de Walmart 357 y de la carne creo que ni les dije fueron. Fueron 240. Por aquí tengo el ticket. Aquí aparece 240 de la carne y pues ya eso fue lo único que se gastó. Tengo varios faltantes como queso. El queso no es para una comida en especial, pero pues aquí mis hijos son muy queseros. Entonces, para desayunar o cenar o si hago alguna sopa o algo, pues a todo le andan echando queso. Necesito tener queso, más tortillas. Tengo poquitas, pero pues no, no la voy a hacer si necesito más. Pero hasta que termine la que ya tenga aquí, pues ya voy a comprar más. El chorizo, el día de las papas, pero ese lo quiero de aquí de la tienda también hasta que ya lo voy a ocupar. Y fruta, porque fruta sí no tengo. Esta sí no sé dónde comprarla. Yo creo que mañana pues ya me moveré al mercado o algo. No sé, pero de que tengo que comprar fruta, tengo que comprar fruta. Y pues sí, chicas, hasta aquí es el único gasto ahorita. 357 más 240, pero aquí también vamos a estar metiendo de una vez un ahorro. Y lo voy a anotar. Vamos a meterle al ahorro de la casita. Que de hecho ya lo tengo por aquí, miren. Así es como vamos ahorita. Y vamos a estar iluminando otra casita. Y pues así es como queda una casita. Así es que le vamos a estar poniendo otros 100 pesitos. Ya tengo aquí mi guardadito. Y aquí lo llevamos. Entonces así seguimos con el ahorro. Ahora vamos a hacer cuentas para ver cuánto es el gasto ahora sí completo. Bueno, de aquí de este gasto me da un total hasta ahorita de 697 pesos. Ya saben que comienzo mi semana normalita, entonces me deben restar hasta este punto 403 pesos. Y obviamente después de haber metido lo del ahorro, chicos. Y pues eso sí lo tengo. Aquí está 200, 400, 3 pesitos. Es justo lo que tengo. Esto pues se va a mi monedero porque hay que comprar estas cosas cuando sean necesarias o alguna otra cosita. Y también otra cosita que no les platiqué fue que el del sábado, no, del domingo, creo que fue del domingo, me estuvo sobrando dinero de lo del gasto que traía por ahí. Y le puse otra esferita. Entonces ahorita ya llevamos tres esferitas. Y pues así es como vamos también con el reto de la casita. Y pues siento que está bien porque todavía traigo 400 pesos. Eso sí, me faltan cosas, pero todavía traigo buen margen de dinero para comprar esas cosas. Ya tengo carnes, ya tengo las cosas como que necesito aquí, que si para el sándwich, que si la leche, yogurcillos, cosas de esas. También voy a sacar ahorita una caja de galletas porque no sé si recuerden que compré galletas en el 4x2 en Soriana y están ahí guardadas y ahorita ya voy a sacar otra para durante esta semana que tengan aquí los chiquillos. Y no sé si leche, a lo mejor me falta más porque a veces toman un montón y a veces ni caso le hacen. Entonces ahorita que les traje la Santa Clara, pues igual un vasito en la noche y ya no van a pelar la otra. Nos vamos a esperar cuando ya se vaya acabando, pues ya vuelvo a surtir leche. Y ya pues ahí les voy a platicando también en el día cuando compre la fruta y qué fruta compre porque todavía no sé. O aquí en la verdulería, es que estaba pensando en ir al centro, pero no, sino aquí en la verdulería. Que al cabo pues prácticamente son poquitas piezas porque tampoco no crean que mis hijos comen tantísima fruta. Pero pues sí, para tenerles aquí algo. Y pues ahora sí, eso es lo que quería mostrarles chicos en el video. Les voy a seguir grabando igual desayunos, comida, cenas para el fin de semana. Y espero, deseo, deseo que esta semana pueda ser también mi despensa mensual. Ya voy a empezar a hacer mi lista y pues ya checamos en cuánto cobre mi esposo. Ya vemos a ver si nos alcanza o no nos alcanza, pero creo que sí. Creo que esta semana ya la vamos a hacer. Y pues sí, eso nada más es lo que les iba a mostrar. Así es que pues el video entonces queda hasta aquí. Y espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido por lo menos un ratito. Si fue así, no olviden regalarme su like y suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta el contenido. Yo les mando mucha, mucha, mucha buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho su dinero, que tengan una muy bonita semana. Y pues ya saben, por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.